Hola, nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y hoy estamos celebrando el quinto domingo de Pascua y meditamos fundamentalmente en Jesús, que es la vid verdadera. Y separados de Él nada podemos hacer. El Padre limpia, riega, abona y cuida la planta y para que dé más fruto, y fruto en abundancia, fruto de amor, de salvación, de vida, fruto de perdón, fruto de misericordia, el fruto de vida y vida eterna. Jesús dice, permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes, así como el sarmiento que no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. ¿Cuántas veces tenemos que reconocer que el mundo se aleja a Dios? Nosotros, la iglesia, muchas veces nos alejamos de Jesús y seguimos nuestros planes, nuestros proyectos, seguimos nuestros esquemas, seguimos todo lo que organizamos y a veces Jesús queda fuera de esa organización. Qué lindo es saber que separados de los pobres, de los humildes, de los necesitados, separados de los que están lejos de Dios, nada podemos hacer. Tenemos que estar unidos al ser humano, unidos a cada varón y a cada mujer y unidos también a Jesús. Ánimo, cuídate que Dios te cuida. Un fuerte abrazo y bendiciones.